Allí estaban ellos, sabiendo que necesitaban más que nunca el latido de su afición. Chicos, mirá el vídeo de nuestros ojeadores. ¡Está muy bien para desconcentrarlo en español! Madre mía, y encima este año no va a ir nadie a vernos. Oye, mis primos tampoco... Pues si no vienen tus primos, no va a venir a Brasil ni el Tato. Bueno, puede que no viaje, pero pueden estar de otra manera. ¿Me prestas tu corazón? ¿Este? Por eso en Cruzcampo nos propusimos un reto. Perdón, señora. ¿Me prestas su corazón? Sin vergüenza, ¿no? Un reto igual de difícil que ganar este mundial. Venga, hombre, no seas tanto. Que esto es una buena causa. Vamos a pedir a los españoles que nos presten su corazón de aficionado. Con todos ellos construiremos, bueno, más bien coseremos el corazón de todos. Yo, costurera de redes gallegas, me ofrezco voluntaria. Y yo, experiencia de mostrar los carnavales de Cádiz. Pues yo no lo hago, ni aunque venga el hermano de Busquets vestido de tiroles. ¿Qué pasa? ¿Y qué gano yo a cambio? A cambio prometemos darlo todo para devolvértelo con una estrella más. ¿Te imaginas? Con este corazón la enamoré. Espero que os sirva. Y así cada uno de nosotros podrá latir junto a la selección en Brasil. Mira, han llegado dos. Estamos bien. ¡En la selección! ¡Dos, tres! ¿Cuántos hay? 46 millones. Porque esta vez se trata de demostrarle al mundo que a corazón no nos gana nadie. Participo en un reto tan grande como este mundial y gana miles de premios.